Especiales en Cultura Reggae La noche es de Cultura Reggae en Radio Más que todo para nosotros siempre es un lujo poder tener una linda conversa Y hoy es el día porque esta noche de viernes es Noche de Reggae Siguiendo, ampliando este mes de noviembre Muy provechoso para no solamente para Cultura Reggae en Radio Sino para Radio Reggae Selecta también Con festival, con compilado y con un montón de trabajo con artistas Entre ellos artistas, entre estos artistas Desde el Perú, el reggae music, el reggae peruano Y con otras facetas también Incluyendo también otros estilos de música Ajenos al reggae y también que tienen que ver con el reggae Estamos en comunicación con el hermano León Gitano Desde Lima, desde Perú Reggae music peruano, como dice el eslogan Artista que viene presentando material Sí señor, presentando material en su canal de YouTube Autogestión totalmente independiente En tiempos de cuarentena Buenas noches hermano León Gitano en la casa Un gusto tenerte en Cultura Reggae en Radio Buenas noches Pablo, gracias Un gusto, sí, sí Saludo para todos los oyentes de ahí de Radio Reggae Selecta El programa Reggae en la radio, ¿no? Sí, sí, como tú lo dices Venimos con una propuesta diferente A lo que normalmente se hace con un estilo un poco romántico Pero también poniendo siempre el rapeo por partes Y dando un toque y un sentido bonito, ¿no? Al estilo, ¿no? Digamos, ¿no? Con una base ya, con un estilo ahí perfilado y propuesto Dado, ¿no? Dado ahí por el hecho de estar en este área bonita En este género reggae, ¿no? Para hablar de reggae Para hablar de reggae music también Y cuando digo de la autogestión también Sabemos del trabajar de la autogestión También nosotros con Cultura y con la radio también Generalmente, ¿no? La vida es esto, es esfuerzo ¿Cómo fueron los comienzos, hermano? Sé que el comienzo no fue directamente con el reggae music Por eso creo que tiene doble valor también No solamente la pregunta Sino el hecho de que hoy estés presentando material de reggae ¿Cómo fueron los comienzos? No sos una persona tan grande Tenés 30 años O sea, estás quizás en la edad ideal Para crear música Para seguir aprendiendo de este género del reggae ¿Cómo fueron los comienzos? La música, ¿no? ¿Qué música fuiste absorbiendo en tus comienzos? Para luego, después, dedicarte de 100 al reggae Bueno, ¿no? En mis comienzos Como todo chaval que se quiso acomodar en la música Que lo vio en una zona de confort Desde los 17, 18 años Que llevaba ahí Me gustaba cantar, componer Y a veces, este, rapear Creciendo en un ambiente también de De movidas de hip hop Pero me gustaba El ambiente del reggaetón también Bueno, incursioné en el reggaetón Dado que también hice algunos temas también de reggaetón Bueno, hasta Hacerme de familia Quizás seguir con este sueño Donde lo llego a parar Y me da el batacazo Yo viajando a España Absorbiendo música reggae de España Donde dije Esto no es reggaetón Pero tiene rapeo Tiene melodía Y ya lo había escuchado Y dije Esto, bueno, esto es reggae, ¿no? Me gusta Y decidí volver a la música Con esta nueva propuesta Este nuevo género Y, bueno, vamos a ver Qué nos depara Y el público sí le gusta, ¿no? Siempre sabemos que el artista Por lo menos todo lo que he entrevistado yo Y por lo que he leído Siempre, ¿no? Uno trata de leer Y interiorizarse más también En todo tipo de música El artista es muy crítico con uno mismo, ¿no? No que nunca está conforme Sino que el artista Siempre se autoexige más Que eso también está bueno Ha pasado de que artistas Que por ahí no se conforman con su música De hecho, a uno le gusta Y sabe que puede dar más Pero es muy exigente En este sentido El León Gitano Cómo sos como artista Sos de quedar conforme Cuando realizás un tema Una grabación O planteás un proyecto O sabés que podés dar más todavía Y sentís que todavía No quedás conforme Por ejemplo, al sacar una canción Hay muchos artistas Que cada uno es muy De hecho, yo con mi voz No estoy conforme Por ejemplo, ¿no? Sin ser cantor Pero el artista siempre es muy exigente ¿Entrás en el grupo de los artistas Que se autoexigen demasiado? Bueno, sí, antes de grabar un tema Siempre mando una maqueta A los amigos de la zona Del barrio Y... ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves? Sí Sí, creo Está muy bueno Sí, sí nos gusta Grábalo Y ahí estamos armando De a poquitos El álbum Bomba Selecta Llevamos cuatro temas Y pensamos llegar a los diez ¿No? Y como tú dices Si me... Le gustan los amigos La gente Ya son parte del público Y vamos con eso Y... Nada El gusto siempre lo va a tener la gente ¿No? Trato de ponerme también En los dos sitios ¿No? Tanto como... Como el que hace la música Como el que la va a escuchar La va a recibir ¿No? Y sí De ese punto de vista Sí, sí Siempre trato de que... De que la gente De que la gente Me deje sus... Sus críticas Todo eso Siempre tenemos por costumbre Remarcar también Lo que el artista El... El costo del artista ¿No? En la inversión que el artista hace Eh... Aunque un... Sea un artista solista Que no tenga banda Es una inversión de decir Bueno Un instrumento Poder Lograr un micrófono Para poder grabar Con algún programa Alguna pista En el hogar Como ha pasado en esta cuarentena O el hecho de pagar Porque nadie O sea Ninguno asiste Ningún trabajo gratis Porque... Uno por más amistades que tenga Bueno El hecho El... El... El estudio cobra El... Para grabar Una pista Se cobra Para una sala Para una sala De ensayo También ¿No? Por eso considero Al artista de regue Que hace una gran inversión ¿Cómo manejas? Sabemos un poquito Pero nos gustaría Que le contaras a la gente Porque detrás del artista Detrás del niño gitano Desde Perú Con el que estamos hablando En Cultura de Regue En radio Hay un grupo de trabajo También Hay un productor Que es un amigo Que obviamente Que hace su trabajo Pero que también está dispuesto Para cuando el artista Se inspira Y dice Bueno Como el otro día Voy a grabar Y me gustaría Que contaran La gente La productora La gente Que te está acompañando Los amigos También Que te están alentando También en este En este lindo proyecto Que es de la música Que es de grabar Y de crear Claro Como todos sabemos Todo Detrás de un artista Detrás de un proyecto Hay una inversión Siempre hay Porque Bueno Digamos Como productor Todo te ha costado Como haciendo videos Todo te ha costado Igual Editando Masterizando Todo ha costado Y creo que Es este Todo eso Es el costo De los profesionales Para que puedan Hacer su trabajo De la mejor manera ¿No? Y como tú sabes No solamente En este área del rey En cualquier otra área Tú sabes A menos que uno Tenga sus propios Materiales Sus propios instrumentos Todo eso ¿No? Pero yo sí recibo Soy independiente Pero recibo De la productora Todo el apoyo Para estar disponible Y claro ¿No? Ni bien Tenemos el tema Sabemos Nos comunicamos Y vamos a dar El batacazo Allá Y grabamos ¿No? Eso es lo que se refiere Ahí Sí Y a lo que está Está pendiente También Para subir Los temas Todo eso También manejo Ahí También con Otra productora Para poder estar Ahí pendiente Ni bien Ya tenga el tema Y estarlo ya Metiendo Y a las redes Y todo eso Y también Contamos con Radio Reggae Selecta Para todo eso También La experiencia De España Que me comentabas El otro día En el live Que hicimos en Instagram Te marcó también Te marcó El hecho de conocer Artistas Que conocías Y de descubrir Otros artistas También Eso como que fue Que te hizo el clip Todos tenemos Un momento ¿No? Que pasamos Que nos hace el clip Para dedicarnos Más de lleno Y bien decías vos De los amigos Eso es importante También De la gente De los amigos De la familia Que gustan Y como que te alientan A un Capaz que no digan nada En algunos casos Pero que te alientan A decir Che está muy bueno Lo que estás haciendo Dale más Dale para adelante El viaje a España En lo personal El hecho de vivir Ese tiempo en España En lo personal Y en lo musical ¿Te marcó Para este presente También? Sí Digamos Te respondo En lo personal Que sí Salir del extranjero Te da una Una gran experiencia De vida ¿No? Ves la vida De otra manera Vaya Que te da Un batacazo Para que madures Si no lo has hecho ¿No? Que aprendas A valorar las cosas En lo musical Como ya Más o menos Tenía conocimiento Del reggae Yo no había escuchado Ningún exponente Del reggae Español Del reggae De España Y comencé A nutrirme De Fallaboy De Little Pepper De Green Valley De Morodo Y uno que otro más Artistas de rap También de por ahí Y ya era mi Noción Mi vida cotidiana Escucharlo a ellos Escuchar el Danzal También ¿No? Y todo eso Y así Y así me fui Formando Hasta que De un momento A otro Gracias a Dios Que llegué Antes de la pandemia A mi país Volví Y volví Con unas situaciones Terribles De depresión De depresión No conozco Crea amor Crea amor Crea dolor En sus letras En su lírica A la hora de componer Te vas fijando Porque esto Es diverso Hay artistas De todo estilo De todo tipo Que crea quizás En cosas Con letras efímeras Que pueden tener Distinto significado O el artista Que crea Lo que le sucede Alrededor Lo que le sucede A él A la hora de componer Dejas que la poesía Que la lírica Te trape Y sea el momento Que sea Y lo Lo playas En un escrito O en un reading Y O Te pones a componer Como viene a ser la composición Porque hay variada Que viene en un momento O que la buscas Yo opto por estar tranquilo Estar tranquilo Buscamos los beats Digamos Voy acoplando letras Voy escribiendo Según el Beat Del reading Que vaya saliendo Y más o menos busco Esto puede acordar acá Esto puede acordar acá Y le voy buscando ahí El sentido Al rítmico Y le vamos dando así El toque Como te digo Así vamos creando Y ya Las líricas Los rapeos Salen también Del momento Cuando sale todo Mucha influencia En el amor En la amistad En la familia En la perseverancia En la perseverancia Sí, sí Mucha influencia En todo eso ¿No? Sin duda El apoyo El apoyo Del entorno Del artista ¿No? El apoyo Del entorno Del artista Creo que es fundamental Es la parte fundamental Y bueno Nos alegra De que De que tu entorno Sea quien te esté acompañando En esto Que te esté apoyando también Creo que es la base Fundamental Es ese 50% Que al artista le falta Porque ha habido Mucha calidad de artista Muchos buenos artistas Pero que Quizás No tenían un buen entorno Un buen estilo de vida Y han quedado En el camino Por eso creo que La base Principal La tenés Como se dice aquí En Argentina Estamos charlando Con Aquí en el Cultura Radio en Radio En esta noche de guerra Con León Gitán Y después vamos a estar Escuchando su música también Hermano ¿Qué depara Para ahora? ¿Cuáles son las expectativas? Para ponerle un poco Siempre con la buena energía Pensando que esto se va a terminar Que esta pandemia se termina Que económicamente Los países Tanto Perú Como Argentina Que estamos en comunicación En este momento Mejoren Sus gobernantes Piensen en la gente O en alguna vez Y se mejoren Y bien Como decís vos Si no Está en cada uno En poder mejorarlo Y poder vivir De la mejor manera Cada uno En su hogar En su odorno Con su familia Con sus amistades ¿Qué depara hermano? Si esto ya se termina Bueno se está terminando un año Pero terminar el año Bueno ahora está La presentación En el Selecta Red FED Que nos vamos a ver La semana que viene Donde también es Una linda vidriera Para que muchos Conozcan de tu música Y conozcan Otros artistas también Obviamente Después que seguiría Si en algún momento Esto se levanta Se levanta esta pandemia Se levanta esta cuarentena Bueno la música Se abre paso ¿Qué te gustaría Poder quizás Presentar En algún show Antes que termine el año Planificar para lo que viene Además Obviamente De lo principal De que Bomba Selecta Salga a la luz Claro Por más Más críticas Que estén En nuestras situaciones No En nuestros países Pero creo que ya La decisión está tomada Seguimos Vamos a seguir trabajando Para que nuestro álbum El Bomba Selecta Salga Si se tomó la decisión De que si Este álbum Se va a trabajar Uff Cuando ya salga Sería una conformidad Tremenda Vamos a ver La aceptación De la gente Todo eso ¿No? Que si adelanto Que va a tener Diez cortes ¿No? Que ya Ya entregamos Cuatro Nos faltan seis Si ya tenemos Ya los temas Ya están ¿No? Vamos a ir Como nos da El tiempo Para ir Poco a poco Grabándolos Subiéndolos Entregándolos Ahí a la radio Y bueno Pues Pues eso ¿No? En líneas generales Eso sería ¿No? ¿No? Este No No influye La situación Política Digamos Dentro de nuestro Nuestro Cada uno De nuestro país ¿No? Y Lo que Digamos Que si Viene esto Como un sueño Vamos a ver Si se puede Concretar ¿No? Creo que No tendría Más palabras Para decir Después de que Venga Bomba Selecta ¿Qué pasará? Que Si El sueño De cada De muchos artistas ¿No? Hacer los shows En los likes Ya en vivo ¿No? Con la gente Con todo eso ¿No? Sería muy bonito ¿No? Pisar tierras lejanas ¿No? Pisar Tus tierras también ¿No? ¿Por qué no? Pisar otras tierras europeas Por regresar Yo ya conozco España Volver de repente Y dar los shows Dar los shows Que serían bonitos ¿No? Como todo artista sueña Que Que está empezando Que eso Eso sería bonito Y se concretaría Y como artista Sería tan lindo ¿No? Hacer los shows Genial Genial Y bien dicho De esta manera De ponerle El pecho Y No es casual Creo que no es casual Digo De lo que has vivido A modo personal En la vida también Que estés haciendo música reggae Que es la música contestataria La música del gueto Que habla de De la opresión De la marginación De la lucha Día a día Y mucho más En estos tiempos Como siempre decimos El reggae lucha Contra un montón de cosas Contra prohibiciones Contra Quizás mejor Llamar a un artista A un bar Que cante algo más alegre O que cante algo más de moda Antes que un artista de reggae Bueno Contra todo eso Contra todo eso Y más también Lucha el artista del reggae Y por eso Creo que no es casual Que estés haciendo reggae En el día de hoy Hermano Más que Para nosotros Más que agradecido No solamente saldrá En este Cultura Reggae en Radio Sino que Ya dentro de un ratito Después de la hora 12 de este viernes Estará en el canal de YouTube De Radio Reggae Selecta Para poder compartir Poder saber Que bueno Que desde Perú Que nos tiene acostumbrados Con enormes artistas Grandes artistas También de distintos momentos De distintos tiempos Con el reggae Que siguen saliendo valores Que se siguen manteniendo Los de antes Si bien no sos un novato Uno que acaba de comenzar Tenés tu carrera Y creo que es cuando El artista se aplana ¿No? Todo tarda 3, 4 años Todo A raíz de eso Después de ese tiempo Las cosas Por añadidura Por esfuerzo Por dedicarle tiempo La dedicación Van saliendo Y creo que este es el momento Para nosotros Es un lujo También poder contar Con tu humildad Con tu respeto Con tu sacrificio Para poder trabajar En conjunto Con Radio Reggae Selecta Con Cultura Reggae en Radio En lo que es prensa En lo que es prensa y difusión De un montón de caminos De este lindo desafío Que también Nos dimos De poder Arrancar esto juntos Y bueno Nada La mejor Siempre aquí de puesto Obviamente siempre el micrófono Para todos los artistas Y también para los artistas De la casa Con más razón También Que están creando Cada momento Que cada día Sacan algo distinto Y van a estar al pie Del cañón Como decimos Aquí en la Argentina Obviamente Que los caminos Nos van a cruzar Seguramente Aquí en la Argentina No estamos tan lejos Quizás allí en Perú Quizás por Sudamérica La base principal De eso Ya la tenés Que es la música Que es lo que estás creando Que es lo que estás haciendo Claro Este Sí, sí Claro El reggae Igual que el Hickok También Demuestran Pero Demuestran Esa conciencia Esa Esa protesta O Lo que X X ideas Lo que quieras mostrar Pero Cada uno Muestra lo que En sus letras En sus composiciones Lo que Quiere agarrar Lucida Demostrar Como te digo Expreso yo Una forma De Una idea Diferente Que quiero Que esa es mi propuesta Y pues claro Estamos ahí pendientes Estamos ahí En el camino Bueno Ya creo que Más de dos meses De comunicación Pero creo que este mes Hemos empezado a trabajar Agradezco mucho El apoyo Pablo en esa parte Con el de Radio Reggae Selecta Y el espacio de Reggae en la radio Más que Más que Más que un género musical Una cultura Todo esto ¿No? El reggae Un género Muy 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 Predominante Muy consciente Muy Y de eso se trata ¿No? De que haya una positiva vibración ¿No? Y pues nada Estamos ahí a la vuelta En la esquina Si nos toca visitar un país O como será Todo esto Que nos depara Como te digo Concentrarnos en el 2021 Para Seguir adelante Con esto Y tener las prioridades ¿No? Que necesitamos Que es dar buena música A la gente ¿No? Seguro hermano Seguro Hay que estar preparado Así como este 2020 Nos sorprendió Y Y nos pasó A nivel mundial Todo esto Hay que estar preparado Para todo lo que viene Para todo lo bueno Que seguramente va a traer El 2021 Desde Cultura Reggae en Radio Radio y Redes Selecta De mi persona Agradecerte Por el tiempo Por la predisposición Para contarnos Porque es bueno también Que la gente sepa Que detrás del artista Hay un montón Hay un montón de trabajo Un montón de cosas Que el artista Viene logrando Viene creando Con esfuerzo Desde la autogestión Con un grupo de trabajo De gente Tirando todos Para el mismo lado Y creo que así Las cosas Van saliendo Lo más Preparado posible Para cerrar este 2020 Extraño y raro Por cierto Pero con música Creando Es lo importante Y preparándose Para un 2021 Que seguramente Va a traer muchas novedades Hermano Agradecerte Y me gustaría Que dejaras las redes Donde la gente Te puede encontrar Donde puede encontrar Tu música hoy A León Gitano Que acaba de pasar Por el Cultura Reggae en Radio Y bueno De acá nos vamos Directamente ya A escuchar Los cuatro cortes De difusión León Gitano Pasó por el Cultura Reggae en Radio Radio Redes Selecta Argentina Original León Gitano Reggae Music Peruano Maepa Music Priva Priva Papay Quisiera que nadie sepa Que nuestro amor se terminó Prefiero que todos piensen Gracias Pablo Nada Gracias a todo el apoyo brindado Seguimos con todo esto ¿No? Esperamos Esperamos siempre La predisposición de la gente ¿No? Y las ganas de escuchar Este humilde servidor En todas las redes Me pueden encontrar Como León Gitano León Gitano ¿No? En YouTube En Facebook Y en el Instagram Pues nada Ya Los Los primicias Lo Lo que salga Del estudio Se va para Radio Reggae Selecta Y Reggae en la radio ¿No? Más que muy agradecido Y pues nada De este humilde servidor Que Hace música Reggae ¿No? Original Lion Gitano Reggae Music Pero no Priva Es lo que hay en la casa Bomba Selecta Lo que se viene Gracias Un abrazo Bendiciones a todos Buenas vibras